Estas familias de ciervos rojos, jabalíes y elefantes disfrutan de una tarde con los arbolitos de Navidad naturales que adornaron nuestro hogar durante la temporada navideña. Estas actividades forman parte del Programa de Enriquecimiento del Parque de Conservación Animal African Safari, ubicado en la zona de Valsequillo, en Puebla. Todos estos árboles naturales fueron donados por los poblanos gracias a la campaña Verde Navidad que cumple 19 años de existencia. Muchos son los beneficios que tienen estos ejemplares para los animales que habitan en este parque de conservación animal. Incluso estos pinos también son transformados en composta para enriquecer la tierra. Se utilizan como enriquecimiento del comportamiento animal. Se ponen diferentes, con diferentes animales, que pueden ser los venados, los toros, elefantes, los leones o algunas aves, ¿no? Y en cada uno de ellos cumple diferente función. Por ejemplo, en algunos pueden utilizarlos como juguetes para distraerse un poco, gastar energía. En otros se vuelve como, no es una botana podría decirse, porque el pinito tiene otro sabor y otra textura. Y eso también les cambia el sabor de su alimento cotidiano, ¿no? En Puebla Capital se instalaron centros de recolección de árboles naturales, entre ellos este parque de conservación de la zona de Valsequillo. Pero también está el organismo operador del servicio de limpia, el parque Centenario Laguna de Chapulco, el Cerro de Amalucan, el parque Benito Juárez, entre otros. Este año se han sumado varios municipios, obviamente pues el municipio de Puebla, ¿no? A través del organismo operador del servicio de limpia, pero también están participando con nosotros San Andrés Cholula, también Ocoyucan, Santa Rita Tlahuapan, que bueno, consideramos es muy importante porque en Santa Rita Tlahuapa tienen seis, no, 18 ejidos que producen árboles de Navidad. El próximo 15 de febrero es la fecha límite para que usted pueda donar su arbolito de Navidad natural. Muy importante que estos ejemplares no vengan con adornos, con ganchitos, con luces, pero sobre todo no vengan con nieve seca ni con clavos, ya que estos ejemplares, esos arbolitos, son utilizados por los animalitos para su enriquecimiento. Este 2024, este parque de conservación animal tiene como meta recolectar 5.000 arbolitos. Con imágenes de Jesús Rodríguez, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.